Me vengo un zumo de piña, fresco y natural. El chico con la piel la piña, le da unas caricias en cariña. El chico toma zumo de piña y le guiña un ojo a la chica. Pero él no sabe que ella tiene una niña. Zumo de piña natural. Y fresca. Zumo de piña natural. Que fresca está. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. Que fresca está. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. Que fresca está. Me vengo un zumo de piña, fresco y natural. El chico con la piel la piña, le da unas caricias en cariña. El chico toma zumo de piña y le guiña un ojo a la chica. Zumo de piña, le da unas caricias en cariña. Pero él no sabe que ella tiene una niña. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. Que fresca está. Zumo de piña natural. Viva. Zumo de piña natural. Zumo de piña natural. que fresca que está, zumo de piña natural, zumo de piña natural, que fresca está. Me bebo zumo de piña, fresco y natural, el chico con la piel angiña, le da una caricia se encariña, el chico toma zumo de piña y le guiña un ojo a la chica, pero él no sabe que ella tiene una niña, zumo de piña natural, 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 zumo de piña natural.